Pero a continuación vamos a ver un informe de cómo están los registros de las cifras de matoneo en el país, porque según una organización, Bullings Sin Fronteras, Colombia es el décimo que más tiene reportes en las instituciones educativas. Veamos a continuación los detalles. De acuerdo con el reciente estudio de la ONG Bullings Sin Fronteras, Colombia ocupó el décimo puesto con más casos de matoneo a nivel mundial. Según la investigación, se registraron ocho mil novecientas ochenta y un denuncias. El doce por ciento de los estudiantes manifestaron que otros robaban sus pertenencias. El once por ciento de los estudiantes manifestaron que fueron golpeados. El dieciocho por ciento de los niños indicaron que recibieron burlas y el diez punto seis por ciento de los menores dijeron que fueron amenazados. El bullying tiene una diferencia muy importante y es que es sistemático en primer lugar. En segundo lugar, en que es siempre sobre la misma persona. Para los académicos, se debe mejorar las rutas de atención en las instituciones y entornos familiares. El tratamiento para el bullying o la intervención, digamos, para el bullying, pues es diferente para las personas que hacen el acoso como para las personas que son víctimas. Las primeras hay que crear, digamos, una conciencia. A su vez, hay varios acudientes que dijeron que varias instituciones no están preparadas para manejar este tipo de denuncias. Yo pediría explícitamente a secretaría, o sea, más control dentro de los colegios. Las directivas realmente se tiran la pelota el uno al otro, el rector con el coordinador, los padres de familia también estamos perdiendo como el interés. Las entidades van a seguir trabajando en los colegios.